El Club Palestino Necaxa entregó este sábado 200 cobertores a niños y personas de la tercera edad de escasos recursos en cinco colonias, como parte de su programa social. Las personas que recibieron esos cobertores dijeron sentirse agradecidos, ya que hace mucho frío y muchos tienen techos de lámina. Antonio Osorio Paredes, director de dicha asociación, indicó que los cobertores son un donativo de empresarios yucatecos que forman parte de Palestino, comprometidos con la sociedad y con los más necesitados. Hizo un llamado a las familias para fomentar el deporte y la educación en los niños, así como el cuidado de la naturaleza para que sean mejores personas cuando crezcan. La información y las imágenes son de Abraham Bote.